Esto es lo que piensa Joe Biden, el nuevo presidente de los Estados Unidos, sobre los principales temas tecnológicos y de telecomunicaciones. Les explicamos cómo nos impactará este nuevo gobierno del Partido Demócrata. ¿Qué es Joe Biden? ¿Qué es Joe Biden? Como por ejemplo Google, Facebook, YouTube, entre otras. Esta es la postura, las posiciones y manejos que se presume tendrá Joe Biden como presidente de los Estados Unidos de conformidad a lo que han sido sus declaraciones, sus propuestas, hechos y actuaciones. Iniciemos con el tema de la neutralidad de la red. La neutralidad de la red es el principio por el cual los proveedores de servicios de Internet y los gobiernos que las regulan deben tratar a todo tráfico de datos que transita por la red de igual forma, indiscriminadamente, sin cobrar a los usuarios una tarifa dependiendo del contenido, de la página, de la plataforma o aplicación a la que accedan. De ahí el concepto de neutralidad. Sobre ese tema, un portavoz de la campaña de Biden dijo que el presidente electo en el momento de la campaña, cuando se abordaba el tema, es partidario de una fuerte protección a ese concepto de neutralidad. Es importante tener como referencia y recordar que mientras fue vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden estuvo muy entusiasmado con las presiones que se generaron a favor de la neutralidad de la red desde la Federal Communication Commission, que es el órgano regulador de todos estos temas en Estados Unidos, desde donde se tomaron medidas para mantener el Internet abierto y gratuito para todos los estadounidenses, detalló un portavoz de Joe Biden en un comunicado señalando que Biden se sintió indignado cuando se revirtió ese proyecto de ley para un Internet abierto bajo el gobierno de Trump. Sin embargo, en la carrera política de Joe Biden, también hay acontecimientos que pueden llevar a algún grado de preocupación respecto al tema de neutralidad de la red. Por ejemplo, cuando era senador, nunca copatrocinó ni apoyó la legislación de neutralidad de la red, incluida la llamada Internet Freedom Preservation Act, que fue en el 2007, mientras que otros demócratas sumamente reconocidos, en ese momento incluyendo al senador, posteriormente presidente Barack Obama y Hillary Clinton, fueron copatrocinadores de esa iniciativa legislativa. Sobre el tema de la neutralidad de la red, también es bueno recordar que Joe Biden tiene una estrecha vinculación con ejecutivos de empresas tan importantes como Comcast, que han presionado contra las estrictas regulaciones de neutralidad de la red. El vicepresidente de Comcast, David Cohen, fue el anfitrión de uno de los eventos importantes de recaudación de fondos de Biden. Sin embargo, esto no necesariamente significa que limitará las ejecutorias de Biden como presidente, porque el mismo presidente Obama también llevó a cabo eventos similares con Comcast antes de que pudiese ganar la presidencia y esto no cambió su visión respecto a este tema mientras ejerció como presidente de los Estados Unidos. Un tema también de mucho interés y que va a definir el desarrollo de la industria de la tecnología en los Estados Unidos es el tema de la banda ancha rural. Joe Biden ha llamado a la reconstrucción de la clase media de los Estados Unidos y habla, y lo citamos, la obligación moral de nuestro tiempo a ese importante paso de llevar un mayor grado de inclusión y de combatir incluso la brecha digital que existe en esas zonas rurales. Y para esto se tiene contemplado un proyecto que pretende invertir 20 mil millones de dólares para llevar acceso de banda ancha a comunidades que no lo tengan en los Estados Unidos. Una cita textual de uno de los discursos de Joe Biden al respecto dice La banda ancha de alta velocidad es esencial en la economía del siglo XXI. Está también el tema de las leyes antimonopolio que podría estar impactando a las empresas gigantes de la tecnología en los Estados Unidos como Amazon y Facebook, aunque hay presiones precisamente para dividir estas grandes empresas. Joe Biden había declarado que era demasiado pronto para hablar sobre la ruptura de las empresas y en cambio se inclinó hacia la regulación como una forma de reducir el poder de estas grandes compañías. Esto tal vez nos indica que un tema que recientemente se abordó de una eventual división, por ejemplo, de Google, no necesariamente se ejecute bajo el mandato presidencial de Joe Biden. En lo que sí Biden probablemente pueda influir es en lo relativo a los cambios en una sección de ley que es la 230 de la ley de decencia en las comunicaciones que otorga a las plataformas en línea como Facebook inmunidad legal para el contenido publicado por terceros. Biden en su momento declaró que esa sección 230 debe ser revocada inmediatamente. Citamos, dijo Biden, debería ser revocada porque no es simplemente una compañía de Internet. En este caso, refiriéndose a que no son simple compañías y destacó, está propagando falsedades que saben que son falsas y deberíamos establecer estándares similares a los que los europeos están haciendo en relación con la privacidad. Esto nos da una idea de que respecto al tema de la privacidad, la administración del presidente Joe Biden es posible que sea bastante enérgica dándole restricciones y limitando la discrecionalidad y el poder de las grandes compañías y en este caso puntual al que hacemos referencia a la declaración tiene que ver con Facebook y en su momento la interpelación que se llevó a cabo en contra de Mark Zuckerberg. Aunque vinculado a este tema está el de la privacidad, en donde la posición de Joe Biden siempre ha sido que hay que permitir que los estados tengan acceso a información que puedan permitir combatir acciones delictivas y del crimen organizado. Por ejemplo, en su momento, a principios de los 90, Biden introdujo dos proyectos de ley que se oponían firmemente al cifrado de datos. Su proyecto de ley antiterrorista había permitido a los funcionarios del gobierno obtener datos y comunicaciones de proveedores de servicios electrónicos, siempre y cuando la ley lo autorice. Por lo que está muy claro esa historia, mientras fue senador y presidente del Comité Judicial del Senado en la década de los 90, donde presentó y copatrocinó varias leyes para facilitar que el FBI, el Bureau Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y las fuerzas del orden, supervisen las comunicaciones, incluida una ley que permite a las fuerzas del orden supervisar las comunicaciones por internet, incluidas las llamadas de voz sobre IP o el tráfico por internet. Es por esto que es muy bueno destacar que es un criterio de limitar las acciones de las grandes empresas tecnológicas, pero a la vez no permitir que el crimen organizado o que cualquier intención ilegal o terrorista pueda tener un medio seguro para comunicarse. Respecto a cómo serán las relaciones con China bajo la presidencia de Joe Biden, los demócratas y el partido que postuló al presidente Joe Biden han criticado la guerra arancelaria que ha llevado Trump en contra de China. Biden ha dejado en claro que cree que las negociaciones de Trump han perjudicado a los agricultores y fabricantes estadounidenses. Biden dice que Estados Unidos necesita nuevas reglas y nuevos procesos. Esto es una cita textual de una de sus declaraciones para dictar relaciones comerciales con países extranjeros, por lo que es innegable que habrá un cambio, un mayor equilibrio y mucho cuidado respecto a las próximas acciones que emprenderá esta nueva administración en las relaciones con China. Finalmente, es muy importante destacar y señalar que la vicepresidenta Kamala Harris es oriunda de California y tiene estrechos vínculos con Silicon Valley. Probablemente será vista para la industria como una gran aliada y no como una adversaria. Le daremos seguimiento a todas estas ejecutorias por el impacto que tendrán no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo debido a la influencia de esa gran potencia, de ese gran país y el liderazgo que las principales empresas tecnológicas del mundo tienen y que muchas de ellas son estadounidenses. No olviden suscribirse si no está suscrito para que siempre sea de los primeros en recibir este tipo de reflexión de información valiosa, de orientación en materia de tecnología y telecomunicaciones desde la perspectiva de un ingeniero. Si está suscrito, le agradecemos muchísimo el seguimiento, la valoración y que prefieran orientarse con nosotros. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden identificar como ING Morrison. Igualmente visitar audienciaelectronica.net. Muchísimas gracias por su atención. Yo soy el ingeniero Idekel Morrison y para mí siempre es un placer contar con el favor de su sintonía. Hasta una próxima entrega.